¡Susgo! ¡Susgo! ¡Britad y en hierro! ¡Pues no es cocina! Porque esperar el verano Si esta la va de sol Que empiece la luna Que el mundo bailando ¡Susgo! ¡Aquien muere más contigo! ¡Aquien muere más contigo! ¡Móvete, muévete, 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 muévete! ¡Susgo! ¡Susgo! Solo la vida pasando Viviendo Si te vi Hazme cuando llega Eso le queda para nada Sube las manos arriba, ríjate y suba sin miedo Sube conmigo Y siente que tenga tu redil, ponlo en vez de todo bien Pongo en la pinta, rompe la mano, sigue comiendo Siente que tenga tu redil, ponlo en vez de todo bien Pongo en la pinta, rompe la mano, sigue comiendo Pongo en la pinta, rompe la mano, sigue comiendo No te lo tengo, no te lo tengo, no te lo tengo, no te lo tengo Hoy me levanté el diferente, siento cargos como el mundo, te pate Calmando cada paso por la vista, el frente gozando el carro que se sube De lo mismo que a mí nadie me para, de mí mi cuerpo se lleva De la derecha y de lao pa' lao, de lao pa' lao, de lao, de lao, de lao, de lao Parando cadenas afuera, y pa' que se les salve la calle, cadena Pasito, pasito, rompiendo la acera, como para como si nadie quiera Sont urbanos, denos de activo, nassido activo Navelico activo, la de la urinala rompiendo activo Parcaiantico, troncantico, russativo, verm직usto Bien, 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 bien la múa del rín, confuerme el otro viento O rompe la pinta nos prueba de la ci��High So Chi Me꽂 me quina que te ayude, te vengo fuerte que vengo poco bien Oh, romper la tinta rompe nya de la silencio Oh, Oh, Oh! Romper la tinta rompiana de la silencio Oh, Oh, Oh! Eh, 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 rompe la tinta rompiana de la silencio Oh! Yo lo que quiero es que el segundo que bajen y que cerraba nos paque que no te detestan porque te surg happa el menorat... Que no se apague esto, porque si no protesta, sube la mano arriba y con el baño y con el baño y con el baño y con el baño. Que no se apague esto, porque si no protesta, sube la mano arriba y con el baño y con el baño y con el baño. Que no se apague esto, porque si no protesta, sube la mano arriba y con el baño y con el baño y con el baño y con el baño y con el baño.